¡Hola! ¡Muy buenos días! Bienvenido al top 5 de las noticias más importantes de la guerra que han pasado este fin de semana. Estamos al lunes, 28 del 11. Comenzaremos con... Uy, ya sabes lo que ha pasado en Bielorrusia, ¿no? Que se ha muerto el ministro de Exteriores, chaval. Como te quedas. Y nada, no sabes por qué. Tenía 64 años, estaba sano, no tenía ninguna enfermedad. Y de repente, ¡fam! ¡Se muere! ¿Qué pasó aquí? El viernes se había reunido, o sea... El día anterior se había reunido con el Vaticano y se rumoreaba que a lo mejor estaba negociando para que hubiera paz en Ucrania. Pero, pocas horas después, va y se muere. ¿Qué ha pasado? Nadie sabe nada. A lo mejor, algunos dicen, los medios occidentales dicen que a lo mejor ha sido Rusia, que quiere desestabilizar un poquito al gobierno de Bielorruso y así poner a otro presidente más títere aún de Putin. Pero bueno, de hecho, el embajador... Ese embajador bielorruso que estaba en España ha dicho que eso, que seguramente Moscú haya estado involucrado en la muerte de McKay. McKay, que se llamaba este hombre. Vladimir McKay. Bueno, pues no sé lo que ha pasado. Así que hasta que no lo sepamos, pues... Hasta que no nos muramos, estas cosas seguramente no se sepan nunca. Bueno, este es Zelensky y este es el alcalde de Kiev, ¿eh? Pues te digo que... Joder, macho, están los vecinos en obras. Joder. Te digo que Zelensky se ha quejado del alcalde de Kiev porque no ha hecho lo suficiente para proteger a los residentes de todos los ataques aéreos que están teniendo en la ciudad, ¿vale? Ya he dicho. Por decirlo suavemente, se necesita más trabajo en Kiev para que haya más refugios antiaéreos y todo eso, ¿vale? Es que no te has escurrado una puta mierda. ¿A qué estás, eh? ¿A qué estás, no? Es que estamos en una carrera. Ya, pero ¿a qué estás? ¿Por qué no hacen más refugios? No, porque no tenemos gente, si no sé... Venga, haz algo. Bueno. Eso. Movías en una carrera. Zelensky. También ha acusado a Rusia de... A ver. Gerson. ¿Te acuerdas de Gerson? Que se fueron, estaba al río Gerson. Los rusos se fueron, abandonaron y entraron luego los ucranianos. Pues bueno, se ve que las tropas ucranianas dicen haber encontrado muchos juguetes con explosivos dentro, ¿vale? Perdón. Y... Ay. Haber encontrado muchos juguetes. De hecho, en un balón había una mina, ¿eh? Y, pues, dice que hijos de puta, se fueron de Gerson para que llegásemos nosotros y que hundiese el pánico y que la población civil sufriese todo, todo, todas las explosiones y mutilaciones. Bueno, eso es lo que dice Ucrania. Y ya hay muchas. Sabéis que de Gerson se está yendo mucha gente porque aquella zona está en primera línea y no hay mucha ni electricidad, ni ganas de vivir, ni de trabajar por allá. Así que la gente está huyendo de Gerson al máximo. ¿Vale? Y luego nos vamos. Este es el mapa. ¿Cómo están ahora? Bueno, Gerson, ya sabéis dónde está. Estaba aquí. Es que ya os tenéis que saber las ciudades de Ucrania. Vamos, ¿eh? Mejor que España. ¿Eh? Bueno, Gerson, Kharkov... El otro día, en la actual leche, hicimos lo de Kharkov, ¿eh? La batalla de la Segunda Guerra Mundial. Te digo que el ministro de Defensa ruso ha dicho que por aquí, por esta zona, se ha cargado a 100 extranjeros que eran mercenarios. ¿Vale? Se han cargado ahí un convoy que tenían con 6 vehículos blindados, con misiles de precisión. Se os ha cargado a todos y a los 100 mercenarios extranjeros que había dentro, pues también, para el lobby. ¿Vale? De momento, Ucrania no ha confirmado ni desmentido nada. Así que no sé qué ha pasado. Yo no estaba ahí. Y luego, en medios occidentales, están diciendo informaciones. De hecho, eh... Esto va a ser importante, porque ya sabéis que aquí está la... Zaporilla está aquí, ¿vale? Zaporilla. Pero aquí está la central nuclear de Zaporilla. Y... Eh... Están diciendo algunos medios que a lo mejor los... Lo... El gobierno ruso está pensando en abandonar la planta nuclear de Zaporilla, porque ya sabéis que está siendo atacada. Los rusos dicen que están atacados los ucranianos, y los ucranianos, eh... Dicen que ellos no han sido, que son los rusos que se tiran bombas a ellos mismos o algo así. Entonces... Que a lo mejor que se van a... Están los rusos y dicen, mira, nos piramos y a tomar por soco. Le damos la... El control al organismo internacional de energía atómica. Eh, lo controlan ellos. A nosotros nos dejáis empada. Aquí se peta. Yo no hemos hecho nada. Y nada, te recuerdo que esta es la central más grande nuclear de Europa y generaba... Volvemos antes de la guerra. El 20% de toda la energía de Ucrania. Ahora ya no sé. Y lleva desde marzo bajo control ruso. Vamos. Pues eso te cuento. Eh... Así que... Y los rusos también se están quejando de que... Oye... Todos... La gente que teníamos... Los diplomáticos que teníamos por Europa nos los estáis mandando de vuelta a Rusia y eso nos mola. Porque al final nos estamos quedando sin diplomáticos y esto es absurdo. Es una guerra, ¿sabes? ¿Qué más da? La diplomacia puede sobrevivir. Pero bueno. Y claro. Los medios... Eh... Te recuerdo que muchos gobiernos como, pues yo que sé, los franceses o los alemanes dicen, mira, vamos a poner... De personas no gratas a todos estos diplomáticos. Entonces, claro. Echas 40 personas otra vez para mi país pero también te tengo que hacer lo mismo. Entonces al final todo el mundo se queda sin diplomáticos. Las embajadas se vacían. Y luego a ver cómo queremos hablar. Si queremos hablar de esto. Pues por WhatsApp. El pelo de tranja. ¿Qué hago? Bueno. Eh... Pues esas son las noticias, tío. No han pasado mucho más. Así que... No me lo puedo inventar. Eh... Te veo mañana con más noticias a las once y media. Aquí en Twitch. Vale. Hoy hemos empezado un poquito antes porque tengo cosas que hacer. Venga, adiós. Hasta luego, locomixas. Tú, tú, tú. Espera, espera. ¿Qué casilla crees que está la pizza? Venga, del uno al diez. Ajá. Una, dos y tres. ¿Has acertado? Bueno, pues mírate el vídeo de la derecha. Y si has pa' ya, pues el de la izquierda. Ay, te recuerdo que yo sobrevivo gracias a las donas y media. Así que métete en nuestra tienda o hazte Patreon que te mando muchas cosas a casa como... El libro, carnet, gorro, bandera, tapas militares, pulseras que brillan en la oscuridad, pegatinas holográficas y mil movidas más. Somos como una secta, pero bien. ¡Hasta luego, locomixas!